Pierro, botella, ropa vieja que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En su maleta trae muchas cosas pero ay mamá también las garras está llevando En su maleta trae muchas cosas pero ay mamá también las garras está llevando ¡Ahí va el papito! Música Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te pregunta no le hagas caso porque ay mamá también las garras está llevando Voy a esconderme por muchas causas porque ay mamá también las garras está llevando Música Música Gracias por ver el video.